Y pues bueno señores ya continuamos, ya están los equipos por parte de Neckmer Guns, lo conforman Yellow, GG Gamer, Psycho y Slither. Y por parte del equipo de Orchans tenemos a Blue, Raze, Brawler, Robbs y Dusty. Así que pues bueno señores, recuerdo que GGamer, que yo le puse GGamer, muy buen participante con el tank, así que pues bueno señores esto se viene muy comprometedor. Ya estamos a nada de empezar, tenemos, nos hace falta 3, 3 Redis para empezar este, este match. Así que pues bueno señores prepárense, vayan por una botana porque esto va a estar fabuloso. A ver señores ya denle ready porque estamos que, que queremos ver, queremos ver sangre. Y pues bueno voy a subir un poquito aquí el juego, el volumen del juego, el volumen de música porque no la tengo. Y listo. Así que bueno señores estamos aún ready, aún ready por parte del equipo de Neckmer Guns. Vamos señor G Gamer, estamos ready, comenzamos en 3, 2, 1 y comenzamos este match señores. Tenemos el primer respawn, un Hunter, una Spirit, un Charger y un Jockey. Vamos a ver, entra el Charger, entra el Hunter, uy se lleva el Charger a uno. Muy buena por parte, un Charger Speed. Tenemos el Hunt, muy buena por parte de ese Jockey cubriendo ese Hunter. La verdad es muy buena, muy buen ataque. De primera instancia tenemos los siguientes puntos. Tenemos 47, 18, 10, 5. Muy buena para el primer hit. La verdad muy, 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 muy bueno. Y pues ahorita están haciendo un Clear. Vamos a ver si este Clear les puede ayudar muchísimo para poder mejorar esta parte. Porque la verdad es que fue un muy buen hit para empezar el juego. Y pues bueno ya tenemos el siguiente respawn. Tenemos un Spearer, un Boomer, un Smoker y un Charger. Vamos a ver cuál va a ser la acción del equipo de Hortons. Y pues bueno tenemos aquí ya el Charger. ¿Dónde estás Charger? Ya te me perdiste. Tenemos un Boomer. Tenemos el Speed. ¿Dónde estás? Vamos a ver. Van a atacar aquí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Se me perdieron. Tenemos el Boomer. Tenemos el... Ok, bueno. Viene el Charger por parte de atrás. Boomer 1. Muy buena. El Spearer. Híjole, falló un poquito ahí. Igual que el Boomer. Digo, igual que el Smoker. Pero muy buena por parte del Spearer. Muy buena por parte del equipo. La verdad es que hay una comunicación bastante buena para poder entrar casi todos al mismo tiempo. Sin embargo, por una diferencia de unos segundos, pues hubo por ahí un rosa. O sea, sin embargo, pues estamos bien. Tienen ahorita toda la perrada de los Infectados Especiales. Tenemos un Tank de Progreso del 39%. Así que, pues bueno, vamos a ver qué es lo que puede pasar. ¡Y viene el Hombre Perro! En manos de Brubs. ¡Viene el Hombre Perro! Vamos a ver cuál va a ser la función de este Hombre Perro. Esperemos que su equipo, por favor, tenga un buen hit. Y tenemos ahorita un respawn de... No, pues de nadie, porque ya se mataron y ya empiezan a regresar. ¡Vamos, Hombre Perro! Porque se te están yendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Señores, ¡ay, ay, ay! Esto está que arde. Se regresan al respawn. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Aquí el Hombre Perro en su 70% de su primer manejo. Vamos a ver, vamos. ¡Corre, corre! Relanza los carritos que se te están yendo y ya se te fueron. Yo nomás digo que ya se te fueron. Y tenemos un Smoker, un Charger y un Boomer. Entra el Charger. Muy buena por parte del Charger para hacerle el daño a G-Gamer. Y pues, bueno, estamos a la espera de ese Boomer. Que el Boomer ya se me perdió. ¿Boomer? 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 Ok. Viene el Hombre Perro ya en su segundo manejo con el 70%. Así que, pues, bueno, estamos esperando nada más a ver si puede entrar ese Boomer. Eh, tenemos arriba a la, a la, a la Smoker. Y pues, bueno, vamos a ver qué es lo que puede pasar. Están puxando a ese Tank. Ese carrito. ¡Uy! Casi, casi, casi me tira a G-Gamer. Empieza, empieza. Lo están puxando muy feo, señores. Necesita, necesita respaldo de su equipo. Ese Boomer. ¡Vamos, Boomer! ¡Estás ahí! ¡Uy! Muy buena por parte de ese Tank. Derribando a Slither. Con... ¡Uy! Creo que me lo mata. Me lo mata. Me lo mata. Me lo mata. Me lo mató. Me lo mató. Ese Tank muy buena por parte de ese Tank. ¡Vamos, Tank! ¡Tú puedes! ¡Uy! Muy bueno por ese Boomer. Sin embargo, el Boomer es popeado. Muy buena. Muy buena actuación por parte del Tank. Con... ¡24% de vida! ¡Vamos! ¡Mil de puntos! ¡Mil puntos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Que no maten al Rochel! ¡Que no maten al Rochel! ¡Uy! ¡Uy! ¡739! ¡Ay, ay, ay! Van súper, súper tocados en este momento. ¡Uy! ¡Esa Roca le dolió muy seguro a el coach! Y tenemos también aquí un Jockey y un Smoker. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya casi lo meten! ¡4%! ¡100 de vida, señores! ¡100 de vida! ¡Espáralo! ¡Vamos! ¡100 de vida! ¡100 de vida! ¡100 de vida! Y que parece que esto fue un GG 0 bonus para el equipo de Nightmare Games. Muy buena actuación por parte de el Tank en manos de Brobs. La verdad, Brobs, Brobs, Brobs. Muy buena, de verdad, buenísima. Creo que no me esperaba ese final. Pensé que iban a ser un poquito más ahí por parte del equipo de Nightmare Games. Pero, sin embargo, pues bueno, ahí hubo una pequeña falla. Se fueron muy atrás y pues eso fue lo que pasó, que terminaran. Y ya estamos rey para la actuación del equipo de Hortons. Y pues bueno, tenemos un Hunter, un Spearer, un Jockey y un Charger. Vamos a ver cuál va a ser la actuación. Empieza el respawn ese Hunter. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver quién más va a respawnear. Podría ser un Houndspeed, un Charged Speed y el Jockey solamente cubrir. Vamos a ver qué es lo que puede pasar. Entra el Charger, entra el Hunter. Ay, 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 el Charger se lleva a uno muy buena por parte de ese Jockey. Muy buena por parte de ese Hunter. Sin embargo, lo hicieron muy bien el equipo de Hortons al hacer el clear más rápido del oeste, literalmente. Fue muy, muy, muy bueno. Empiezan a limpiar toda la parte de los zombies. Buena por el equipo. Creo que tenemos aquí una muy buena comunicación por parte del equipo de Hortons. Así que pues bueno, vamos a ver cuál va a ser el siguiente hit. Por el momento llevamos en el primer hit 17, 15, 10 y 4 de daño. Entonces, no fue un daño muy, muy grande. Sin embargo, pues creo que sí afectó. Y vamos a ver, entra ese Boomer. Ese Boomer es totalmente popeado, señores. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Ya no tienen un Boomer. Tienen un Smoker que ya se respawneó. Y tenemos todavía un Charger y un Hunter. Así que pues bueno, vamos a ver. Ese Smoker está haciendo ruido para meter miedo, señores. Uy, uy, uy. Vamos, empieza ese... Uy, uy, uy. Muy buena por parte de ese Charger. Muy buena por parte de ese Hunter. Sin embargo, pues aquí hubo una pequeña falla en comunicación. Se adelantó mucho ese Charger. Pero no pasa nada. No pasa nada. Y viene el hombre perro en manos de Psycho. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, señores. Córrele porque te alcanzan. Córrele porque te alcanzan. Y tenemos en respawn un Jockey, un Boomer y un Charger. Muy buena por parte de ese Jockey. Se quedó con uno arriba. Uy, muy buena. Muy buena, muy buena. Es tuyo, Tank. Es tuyo. Muy buena por parte de ese Tank. Vamos, Boomer. Boomer Popeo. A, a, a. Dos, a dos, a dos. Uy, Charger, la fallaste. ¿Cómo pudiste fallar? No. Popeo a los tres. Muy buen, muy buen. Muy buen support por parte del equipo de Nightmare Guns. Vamos, Tank. Vamos, Tank. Los tenés vomitados. Pero bueno. Está cuidando el que está tirado. Muy buena por parte de ese Tank. La verdad. Uy. El equipo. Buenísima comunicación. Buenísima. No me esperaba menos. Y tenemos ya ese Hunter. Hunter. Pero ya mátalo. Porque está ahí. Es una carnada viva. Muy buena por parte de ese Boomer. Vamos invitando a uno. El otro está muy lejos. Eh. Tenemos a... Ay. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Ok. Bueno. Tenemos ya la entrada del Tank. Y tenemos al Tank. Focus a Focus a Nick. Nick. En manos de... Rails. Y pues bueno. Este Tank está... Está moliendo a todos. Uy. Muy buena por parte de ese Cover. Entre el Smoker y el Charger. Uy. 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 Señores. Esto es un GG. Esto es un Wipe. Muy buena por parte del equipo. De Nightmare Guns. Hay una diferencia muy mínima de puntos. Son 10 puntos, señores. Entonces. Oh por Dios. Oh por Dios, señores. Esto está que arde. Esto está cada vez muchísimo más intenso. Y esto no nos puede dejar así, señores. Tenemos una diferencia de 10 puntos. El equipo de Orthons. Muy buen. Muy buen Tank. Sin embargo. Les dieron mucha oportunidad de alejarse. Y en cambio. El equipo de Nightmare Guns. En el momento que sale el hombre perro. Entra y pues bueno. Me destrozó todo el equipo. Me destrozó el equipo. Me destrozó el equipo. Pero muy buena actuación por parte de los dos equipos. La verdad. Esto está muy, muy ardiente. Recordemos que esto es un Lose Breakers. Quiere decir que el perdedor se va del torneo. Entonces. Pues bueno, señores. Creo que esto nos motiva a continuar en esta parte. Y pues. Vamos a ver qué es lo que puede continuar. Ya estamos aquí esperando nada más. A que todos se puedan conectar. Recuerden que en este momento estamos en un servidor argentino. Entonces por eso que también hay como. Yo también voy un poquito a la guiada. Allí tengo como 300 de ping. Gracias jefe. Y pues bueno. Vamos a continuar. Muy buena actuación. Por parte del equipo. De. Auditons. Y por parte del equipo de Neymar. Wow. Qué reñida. Reñida partida. De verdad. Qué reñida partida. Pues bueno. Ya nada más estamos esperando. A que ya se conecten. Porque ya quiero ver este segundo mapa. Y después nos vamos a ir al otro mapa. Para terminar las otras dos campañas. Pero si así vamos. Creo que sí vamos a tener un cierre. Un cierre muy muy cerrado. Muy ajustado. Que. Ay. 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 Me falta el señor Mars. Señor Mars. ¿Dónde está? Hábleme. Hábleme. Porque lo extraño. Ja. 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 Así que pues bueno. Ay. Ay. Estoy. Pero que. Que me pongo. Vaya. Así que pues bueno señores. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ay. Ay. Por favor. Inicien que estoy. Que me muero de nervios. Ja. 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 Vamos a ver qué es lo que podemos aquí ver en esta actuación del equipo de Hortons vs. Nightmare Guns. Así que pues vamos a ver. Oh por 10. Tenemos un crash. Uy. Pero qué pasa? Por qué tenemos ese crash? Ok señores. Tenemos aquí creo que un problema por parte del equipo de Nightmare Guns. Una ausencia. Vamos a ocupar un sub. Un suplente por favor. Por ahí. Así que pues. Vamos a darles un espacio. Y esperemos nada más a que esta situación termine. Porque hay aquí un. Un problema de red. Vaya que es un gran problema. Ja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Spearer y un Jockey. Y vamos a ver cuál va a ser la actuación. Vamos a ver si ese Boomer puede lograr respawnarse en la parte de atrás. Pero ya vemos que está siendo cubierto por Coach en manos. ¿Por Coach? ¿Por qué dije Coach? Muy buena por parte de ese Hunt y muy buena por parte de ese Spearer. Vamos Boomer, puedes reventarte en la cara de Nick. Muy buena por parte de ese Boomer al ser reventado en frente de Nick. Sin opciones de hacer más. Y pues bueno, continuamos haciendo un daño en el primer hit de 26, 9, 8 y 3. Muy buen daño por parte de el equipo de Nightmare Guns. Y pues bueno, tenemos el siguiente respawn. Tenemos un Smoker, un Charger y intenta la Instankill. No, falla un poco ahí la Instankill. Un poquito ha precipitado. Sin embargo, pues continuamos. Tenemos un Hunter, un Jockey y un Charger. Así que pues bueno, necesitamos a ver cuál va a ser la actuación del equipo de Nightmare Guns. Así que pues a ver señores. Entra el Charger. Entra el Charger. Se lleva ¡Wow! ¡Muy buena! ¡Chusta, señores! Entra el Jockey. Se lleva se lleva uno. Se lleva Coach. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí es cierto. Pues sí es Coach. What the fuck? Muy buena por parte de ese Charger. Muy buena por parte de ese Boomer. Están tratando de que no avancen más y que se tardan un poquito nada. Empieza para que se respawneen. Estamos a 10 segundos menos para tener el respawn completo, señores. Así que tenemos un Smoker, un Speeder, un Jockey y un Charger. Y pues el equipo de Nightmare Guns está atacando, pero sin piedad. Y empieza ese Charger. ¡Muy buena por parte de ese Charger! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Muy buena por ese Charger Speed! ¡Y este! ¡Uy! ¡Este Smoker! ¡Muy buena actuación por parte del Smoker! Y perdonen que se vea así, pero en serio que estoy en uno que no tengo mucho muy buen ping. Aquí me va 300. Aquí me va 300. Lo vi en cámara lenta. Y tenemos la entrada del Boomer vomitando a una. Tenemos un Hunter que ya se está preparando para atacar. Vamos a ver a quién va a a focusear ese Hunter, pero parece que se va a guardar para entrar con el Charger, el Jockey, que se encuentra en el modo fantasma. Y... ¡Nope! ¡Nope! ¡No, no, no! ¡No! ¡No se me esperó! Y ese Charger, híjoles, un poquito desviado. Vamos a ver qué va a pasar aquí. En manos de quién va a estar el hombre perro, señores. ¡El hombre perro! Nada más y nada menos viene en manos de Slip. Que vamos a ver esta actuación. La verdad no la he visto como tan. Así que, señores, estoy que flipeo, flipeo, flipeo. ¡Ay, ay, ay! Tenemos al Boomer que acaba de vomitar a Rochelle. Y tenemos ese Smoker que está entrando muy bien. Muy buena por parte de ese Hunter. Sin embargo, pues allá va el hombre perro por el carrito que tenemos atrás. Yo creo. Yo creo que va por el hombre perro. ¡Nope! Va a rockear. Buena. Buena por parte del Tank. Sin embargo, pues vamos a ver cuál va a ser la actuación de su equipo. Tenemos un Jockey ya listo para entrar y tenemos un Charger. Ok, vale. Tenemos un muy buen hit. Tenemos un Boomer un Jockey y un Charger. Vamos a ver cuál va a ser la actuación del equipo de Nightmare Guns. Así que, pues, bueno, el hombre empieza a lanzar rocas y parece que no les gustan las rocas al equipo de Hortons. El Boomer Pope A1 muy buena por parte del Boomer para haberlo hecho en ese lugar. Sin embargo, pues, bueno, continuemos, continuemos con esta parte. Vamos a ver el hombre perro en su primer control, el 45% de su control. Así que vamos bastante, bastante, bastante bien. Creo que este Tank va a ser un poquito largo. Vamos a recordar ahorita el bonus que tenemos en este momento. Tenemos un bonus de 913 para el equipo de Hortons y tenemos un Jockey, un Hunter y un Smoker. Veamos cuál va a ser la acción del Hunter. Entra el Hunter, entra el Hunter, entra el Jockey y entra el Hunter. Vamos, Hunter. Muy buena por parte, muy buen Dukap por parte del Hunter y el Jockey. Muy, 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 muy buen Dukap. La verdad, muy, muy, muy buen Dukap. Tenemos una pausa por parte del equipo de Nightmare Guns. Así que, pues, híjole, señores. Este, este, este Tank está está haciendo la larga, eh. Está haciendo la larga, yo creo, para poder hacer el daño más, más, eh, lo más que se pueda y, 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 y quitar un poco más de bonus. Sin embargo, pues, bueno, eh, recordemos que tenemos dos manejos. Él ya iba en el 45% de su primer manejo. Así que, pues, bueno, señores, vamos a, a ver esta parte. Vamos a esperar, vamos a ver qué es lo que puede pasar en este, en este capítulo. Y, bueno, creo que por ahí tuvimos un crash o algo así por el estilo. No lo sé. Vamos a esperar. Vamos a esperar. ¡Suscríbete! Y ya estamos ¡Suscríbete! Buenísima por parte del equipo. Continuamos con ese tank y ya fue por el carrito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo no juego con carritos, así que aléjenseme de ese carrito. Empiezan a pushar al tank. Estamos ya en el segundo manejo del tank al 55%. Tenemos un smoker, un boomer y un charger Así que pues bueno, tienen un muy buen hit Para que entre ya ese tank Y no perder el tank Y que nos haga bot Espero que no Así que pues bueno Y vamos a ver, el charger está subiendo El boomer está esperando una oportunidad De punto ciego para poder hacer un respawn Y entrar inmediatamente Tenemos ya el respawn Del smoker, muy buena por parte De ese boomer, popeando a dos Y entra el hombre perro, señores Entre ese hombre perro, señores Uy, 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 ya me los acorraló Me los acorraló, señores, me los acorraló A los tres, ay, ay, ay Y es totalmente derribado Dustin Vamos Dustin, ay, ay, ay Es derribado Blue Ese hombre perro, pero entró Pero con coraje, con coraje Con coraje, señores, con coraje Y ya se me perdió el otro Y este es un GG Bueno, no un GG, más bien Un wipe Muy buena por parte del equipo De Ordens Ahí, la entrada del boomer Hizo que todos se me distrajeran La entrada del smoker Cuando escucharon el smoker Se me, literalmente Se me perdieron Pero muy buena actuación Por parte del equipo de Ordens Y por parte del equipo de Nightmare Guns La verdad, muy, 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 muy buena Muy buena parte Pero pues bueno, aquí tenemos como 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 sugerencia Que el servidor si tiene mucho lag Así que pues bueno Vamos a ver Qué es lo que va a pasar aquí Sí, honestamente Sí veo que sí hay un poquito Más de lag Por parte del equipo de Ordens Sí, yo también Yo tengo lag Eso que no estoy jugando Yo lo veo todo en pausas aquí Y pues bueno Tenemos ya el ready Tenemos un boomer Un hunter Un spirit Y un jockey Así que pues bueno Vamos a ver Cuál va a ser la actuación Por parte del equipo De Nightmare Guns Y veamos Empiezan a limpiar Vamos a ver Si pueden cubrir Todos los respawns Porque ese boomer Está a punto A punto de respawnarse Es respawnado el boomer Y no popea ninguno Y entra el hunter Es totalmente muerto El Híjole Muy buena Buena planeación Mala ejecución Por parte del equipo de Ordens Nada mal Sin embargo Un poquito más de comunicación Hubiera funcionado O más bien Que ese boomer Hubiera podido Haber popeado A 1, 2 Con todo gusto Ah caray Pero por qué ¿Por qué se me queman solos? O sea Solitos se bajaron Yo no fui Ok Pues buenísimo Vamos a Continuar Tenemos un hunter Un jockey Y un smoker Y un charger La explosión De ese tank Hizo que pudieran Formular el equipo De Ordens Un instant kill ¿Será que se viene El primer instant kill De todo el match? Y creo que se viene No se viene No se viene Pero muy buena Por parte de El hunter Y el chariot Atacando a 2 Muy buena Muy 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 buena La verdad Y un gran Pounce Por parte De blue Nice Y pues bueno Continuamos Y ya tenemos En respawn Un smoker Ah no El respawn De smoker Tiene ya 34 De vida O sea Yo creo que aquí Sería bueno Nada más Empezar con Con ruidos Un poquito por ahí Ay 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 No pues si si hay Yo lo veo Como en pausas Chiquitas No se Ustedes Pero yo lo veo Así un poquito De pausas Y miren que mi internet No es malo Pero Pero Pues si Así lo estoy notando Un poquito Pesado Entra el boomer Entra el jockey Muy buena Por parte del jockey Muy buena Por parte del smoker Se me están llevando Se me están llevando Nick Rescata Los rusher Y entra el boomer Es totalmente Popeado Muy buena Por parte del equipo De Ordens A ese Ataque Sin embargo El equipo de Nightmare Guns Muy buen Clear Para El jockey Un poquito tardado Pero muy buen Clear La verdad Muy buen Clear Y pues bueno Señores No olvidemos Que ya viene El hombre Perro Señores Ya viene Se acerca Ladra Y lo escucha Y viene El hombre Perro En manos De Rice Brawl A él No lo he visto Así O ella No sé No lo he visto Así que pues bueno Vamos a ver El muy buen Ponce Por parte de ese Hunter Un poquito Desviadito Pero todo Todo bien Todo correcto Me empiezan a Ponchar a ese Tank No pero no te me alejes Coach No te me alejes Por el amor de Dios Muy bueno Pues tenemos ahí Al Tank Empieza a hacer un poco de tiempo Para el respawn De su equipo Recordemos que tenemos Dos Controles El primer control Ahorita lleva un 55% 55% Y está bajando Horriblemente Así que Tank Necesitas Que entre tu equipo El Boomer Es totalmente Popeado Recordemos que Ahorita El jugador G Gamer Ya tiene Ay 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 Tiene 24 de vida Así que O se toma las píloras Para aguantar el Tank O a lo mejor Va a ser la carnada Para pushar al Tank Vamos a ver Cual va a ser La actuación De parte del equipo De Nightmare Gangs Vamos equipo Necesitamos un buen hit Y tenemos un Hunter Un Charger Un Boomer Muy buen carro Por parte del Tank Sin embargo Pues creo que le falta Un poquito de fuerza Para Para derribar Pero bueno No pasa nada Y entra el Tank Ya con el segundo Manipulación Al 90% Tenemos ahí Ya la preparación De el Hunter Vamos a ver Que va a pasar Con el Hunter Vamos Hunter Me están matando Uy Ese es que te hace Hunter Y es derribado G Gamer Entra el Muy buen carro Muy buen carro Muy buen carro Por el amor de Dios Muy buen carro Por parte Del hombre perro A 74 de vida Señores 74 de vida Oh my gosh Muy buen carro Ay No lo vi venir No lo vi venir Ay Y pues ahí Tenemos la participación Del Jockey Y el Smoker El Jockey Es totalmente muerto Entra el Smoker Y pues bueno Vamos a Smoker Ay 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 No 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 Que buen carro Pero tenemos ya La muerte De Slur Que por cierto Que por cierto ¿Dónde está su cadáver? Ah aquí está Oh Bueno Perdón Pero muy buen carro La verdad es que Ese carro Hizo un giro Raro Y por eso es que Cayó Slime No sé Ay no 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 me esperaba ese carro Ese boomer Es Popea Popea 2 Muy buena propieta del boomer Entra el Charger Entra el Hunter Tienen un Tricap Vamos a ver si generan un Tricap Ay 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 No es un Tricap Es un Tricap No 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 Ni uno Ni otro señores Ay ya 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 Ay Se acercan al score Se acercan al score Y a empezar a hacer la parte del Voltis Ya tenemos una diferencia De 16 puntos Vamos a ver hasta que punto vamos a avanzar Y recuerden que todavía Todavía en estos momentos Tenemos a Yellow Con un poco de bonus Ay Y tenemos la entrada del boomer Tenemos la entrada de un Smoker Donde está este Smoker Ya se me perdió Entra el Smoker Entra el Jockey Entra el Spearer Aguas Quítate del ácido Lo verde no da vida Lo verde no da vida No siempre da vida Muy buena por parte del equipo De Nightmare Games Ay 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 Híjole Híjole señores No me supero ese carro Hasta le voy a hacer clip Clip Porque amerita un clip Y pues bueno Tenemos ya en respawn A un Charger Y no tenemos a nada Un Hunter Y un Boomer Y un Jockey Señores Tenemos Tres de agarre Uy Muy buena Por parte del equipo De Nightmare Guys Al hacer ese clear Con el Boomer Pero continuamos Continuamos Entra el Charger Entra el Jockey Ay 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 Tenemos un Tricap No tenemos un Tricap Muy buena por parte del De Coach Vamos Coach Vamos Coach Tú puedes Tú contra el mundo Muy buena por parte De G Gamer Muy 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 buena actuación Haciendo ese clear Sin embargo Ya tenemos un Smoker Ay 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 El Smoker Con 12 de vida Disparale 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 De G Gamer Muy buena actuación Sin embargo La actuación Que tuvo el equipo De Hortons Fue Estupenda Estupenda Por parte De ese tank Dios santo Yo me volví loca Y supongo Y supongo Que ustedes también Se volvieron locos Porque Dios mío Estuvo buenísimo Ese tank Buenísimo De verdad Híjole No hay palabras Para describir Ese carrito Ese carrito Les hizo Mucho Mucho daño Y mucho beneficio A los equipos Ay 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 Hasta ya me Ya ya quiero ver Este desenlace Estamos ya En el último capítulo Así que pues bueno Vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Qué es lo que va a pasar En este momento Ay Señores Uff Estoy Hasta calor me dio Señores Hasta calor me dio Ay Ay Por este momento Llevamos un score De mil ochenta y seis Versus novecientos noventa O sea una diferencia Casi de noventa puntos Casi por ahí Ay Noventa puntos no Vean Ay Men Ay es que estoy tan Consternada Este carrito De verdad le voy a Saguear un clip Porque fue Muy buen carro No me lo esperaba Ay Me hizo hasta Hasta emocionarme Demasi Tenemos una diferencia De noventa y seis Puntos O sea son Nada Si se puede Si se puede Vamos equipo Los dos pueden Los dos pueden Señores Ay 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 Hasta calor me dio En serio Se los juro Y hasta calor Ay Señor Mars ¿Dónde está usted? Lo extraño Aquí para que me Hago unas burlas Para que me Para que me ría Ay No 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 Así que pues Bueno señores Estamos ya nada más A la espera De El equipo De Nightmare Guns Así que pues bueno Vamos a esperar Ay Un poquito acalorado Un poquito con calor Señores Porque ese tag Estuvo Uff Heavy 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 O sea Full heavy Uff Buenísimo Buenísimo Entonces pues vamos a empezar Empezamos en 3 2 1 Y comenzamos Este último capítulo Para ver Quien se va Quien se queda De este torneo Señores Así que pues bueno Tenemos a Ay ¿Por qué no me dicen nadie? El espeto Tenemos un smoker Un boomer Un charier Y un jockey Vamos a ver Cual va a ser la acción De estos 4 grandes Estos 4 gigantes Vamos a ver Cual va a ser La acción Y entra ese charier Entra ese Smoker Que se le fue Se le fue Y si agarra uno Agarra coach Muy buena por parte del smoker Sin embargo se lo fue la primera Pisuras Como diría Maris Pisuras Y pues bueno Continuamos Continuamos Aquí con la actuación De el equipo Nightmare Gangs Muy buena Muy buen equipo Muy buena comunicación Se nota que tienen Demasiada comunicación Igual que el equipo de Hortons Hay muchísima comunicación Tanto para los ataques Como para las defensivas Muy 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 buena La verdad es que Ay Estos Estas partiditas Estos match Ay Uno llena Uno llena de vida Y pues bueno Ya se regenera el hunter El hunter Porque creo que se equivocó Le faltó altura Y tenemos Un boomer Un spinner Un hunter Y un charrier Así que pues bueno Vamos a ver Cuál va a ser la actuación De el equipo de Hortons Y se respawn El boomer No Creo que no le dan Ese chance Del respawn Así que pues bueno Vamos a ver Vamos a ver que puede pasar Vamos a ver que puede pasar Entra ese charrier Y se lleva Una muy buena Muy buena Por parte de ese boomer Muy buena Por parte de ese Spirit Sin embargo Un poquito Un poquito Un poquito cercano Un poquito más lejos Bríncales Y lo hubiera escupido Hubiera sido muy bueno Un charge speed Sin embargo Muy buen Muy 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 buen hit Por parte del equipo De Hortons Y muy buen clear Por parte del equipo De Nightmarcans Señores Esto está muy reñido La verdad es que Ambos equipos Están haciendo Excelente trabajo Excelentísimo trabajo Tanto en comunicación Compañerismo Porque Están Muy 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 De la mano Ese boomer Popea atroz Muy buena Uy Charity se me equivocó Se me fue un poquito De largo Y pues el Yo aquí pues Es totalmente muerto El smoker también Y pues Pues bueno Bueno Un poquito el char Se me desvió Pero Detalles Visidas Muy buen Muy buen boomer La verdad Al ser Popeado Al haber Popeado Atraz La verdad Muy 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 buen boomer Tenemos el 81% Al 81% Me va a parecer Tan señores Por favor Pero ya casi Llegamos Entra ese Chucky Y es muerto Ese hunter Y se lleva el charger Y el charger Si le hace daño Pero no me lo mates Tan feo No me lo mates Tan feo Y el boomer Popea a 2 Así que pues Vamos bastante bien El equipo De Nightmarcans Así que pues Bueno Así que Yo creo que eso De los servidores Lo van a tener que ver Con los administradores Yo ya no soy Así que pues Bueno Retiro lo dicho Si así Le tiene que winchar No mejor no Y pues Muy buen gun Muy buen gun De muy buen Jucky la verdad Y ese Spirit Sin embargo Pues no fue un Ataque muy coordinado Pero continuamos Con la actuación Del equipo De Organs No olvidemos Que estamos Ya a nada A un 17% De la entrada De el tank Revisando Bonus Tenemos Un 1248 De bonus Para el equipo De Nightmarcans Muy buen Bonus La verdad Y ese boomer Popea a 1 Muy buena Por parte del boomer Sin embargo Pues Híjole Se viene una cosa Una cosa Fea Para este mapa Ya que en esta parte Está horrible Yo lo reconozco No me gusta esa parte Me hicieron como muchos instan Cuando antes de que aprendiera a jugar Y pues bueno Continuamos Empiezan a dar ese clear Empiezan a subir Lenta Y sicilosamente Se activa la horda Y parece Parece No No Ya Huele Se asoma Señores Se asoma El hombre perro Aguas Porque está Nanado Señores Está Nanado Ay 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 Y tenemos El charger Tenemos El spirit Empieza Ese smoker Y se llama Uno Tenemos Un instant kill No Pero muy Muy buena Actuación Por parte De el Spirit Por parte De el smoker Y por parte Del charger Y tenemos Un instant kill Vamos a considerarlo Un instant kill Uy Uy Todavía no pasa Ni el tank Ay 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 Muy buen char La verdad Muy buen char Y tenemos Ese smoker Muy buen Smoker A ver si se guardó Bastante Bastante bien Ay Me emociona Perdón Ay Perdón Y tenemos Un hunter Con Roger Tenemos Ese jockey Y pues bueno El jockey Es totalmente Muerto Y ya Ladró El hombre Perro Que viene En manos De El joven Blue Así que Blue Por favor Enséñanos Cómo usar El tank Ay Ay Muy buen Tank Y no tenemos Carritos Pero podemos Dar muy Muy buen Carre Así que Bueno La roca Yo creo Que fue Como aviso De ahí voy Yo creo Y pues bueno Se va Contra los dos Pero tank Te me están Matando No No te acerques Así Y ya Empieza A encerrar A uno Empieza A encerrar A uno Muy buena Por parte De el tank Al incapacitar A Rochelle Y Mandarra Pero muy lejos Muy Muy lejos Van a tener Que regresar Si en dado caso No hay un wipe Pero ya Me mataron Al tank Señores Me mataron Al tank Me mataron Al tank Oigan Oigan Se les olvida Se les olvida Alguien No Yo nada más Decía Y pues No No van a regresar Por El Por Rochelle En manos De Psycho Pero sin embargo Tenemos ya Un Jockey Un Boomer Y el Boomer Popea a uno Muy buena Por parte del Boomer Sin embargo Pues todavía 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 Nos falta Uno de agarre A ver si podemos Hacer aquí O puede surgir Un Dukat Ayayay Ayayay Señores Oigan Esa no me la sabía Y pues bueno Continuamos Ya tenemos Un Jockey Un Hunter Y un Smoker Señores Tenemos tres de agarre Por el amor de Dios Corren Que se les va Corren Que se les va Ayayayay Este, pues, pues se me murió muy rápido. ¿Y el tank? ¿Y el tank? Y pues bueno, en este momento tenemos el siguiente score. 1679 versus 990. Así que, híjole, esto está, esto se define en este capítulo. O sea, en este momento se define quién se va y quién se queda en el torneo. Así, tal cual. ¿Quién se va y quién se queda en el torneo, señores? Tenemos un faltante de un ready. Pero, señores, esto se define aquí, ¿eh? Se define, se define aquí, en este momento, en estos minutos, se define esta situación. Y ya tenemos el ready en 3, 2, 1 y comenzamos. Tenemos el siguiente respawn, un Juggy, un Charrier, un Smoker y un Boomer. El Boomer es totalmente popeado, muy buena por parte del equipo de Hortons hacer ese clear con ese Boomer. Pero todavía tenemos un... ¡Ah! Un Charrier, un Smoker y un Jockey. Tres agarres, señores. Vamos a ver si van a intentar un instant kill. Van a intentar un 3-cap. Y veamos. ¡Veamos! ¡Entra! Ya por ahí, por ahí escucho al Smoker. El Smoker jala uno. Y el Charrier se me atrasó un poquito. Muy buena por parte del... Yo aquí muy buena por parte del Hunter. Sin embargo, pues el Charrier se me fue muy lejos. Es que es allá, papi. Es acá. Ay, perdón. Me dijeron que no dijera tantas vulgarías. Bueno, que no es vulgar, ¿verdad? Perdón. Y pues bueno, continuamos aquí con el equipo de Hortons. Haciendo un clear muy bueno. Llevan demasiado bonus hasta este momento. De hecho, voy a comprobarlo. O sea, literal. Llevan 1,490 de bonus. O sea, están limpios. Muy buena, muy buena. La verdad, muy buena. Tienen el 95% de vidas. Y el 100% de píldoras. Así que pues bueno. Y tenemos el siguiente hit. Tenemos un Spirit, un Charrier, un Smoker y un Boomer. Vamos a ver si aquí son las escaleras de la muerte. No van a ser las escaleras de la muerte. Si van a ser las escaleras de la muerte. Vamos a ver. Se están escondiendo en ese cuartito. Ay, ay, ay. El Boomer se me baja. El Charrier se me baja. Me agarran a Rosher. Ay, 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 ay. El Spinner. Escupe el Spinner. Un poquito tarde el Spinner. Sin embargo, Rosher. Rosher se está comiendo todo el daño. Ay. Híjole. Híjole. A mi Rosher me la dejaron con 48 de vida. Y digo mi Rosher porque es uno de mis personajes favoritos. En general, no. Pero muy buen clear, la verdad. Muy buena actuación por parte del equipo de Orthons. Vamos a revisar en este momento cuánto les quedaron de bonos en este preciso momento. 1,332 de bonos. Perdieron alrededor de 250 puntos. No pasa nada. Van bastante, bastante, bastante bien. Tenemos el Charrier. El es Hunter. Y pues, bueno. Híjole. Híjole. Muy buena actuación está teniendo el equipo de Orthons. Parece que esta va a ser una. Una. Un cierre. O sea, va a ser un cierre tenso. Tenso, señores. Hasta para mí, que soy la caster, que no estoy jugando. Me siento tensa. Así que, pues bueno. Vamos a ver. Y tenemos un Speeder. Tenemos un Smoker. El Smoker. Tenemos un Boomer. El Boomer es totalmente popeado. No les están... Guay. Ok. A ver. El equipo de Orthons no les está dejando hacer casi nada de daño al equipo de Neckmark Guns. O sea, es nulo el daño que están permitiendo. Muy buena. Como digáis, yo creo que... Algo pasó. Algo pasó. Porque, en serio. O sea, no hay... No. O sea, no me están dejando ni siquiera que ataque. ¿No? Oigan. Y pues bueno. Tenemos la entrada del Speeder. Yo creo que... Aquí el Speeder con el Tank no funciona mucho. Sin embargo, pues... Ay. Hasta yo me deslumbré. Y pues bueno. Tenemos aquí un Boomer. Un Charger. Un Hunter. El Hunter es totalmente esqueteado. Y pues está preparando el Charger. El Boomer. Y ya viene la perrada de los Zombies. Así que bueno, señores. Esto está... Esto está muy, muy, muy difícil para el equipo de Orthons. Si quedamos en pato, señores. Yo propongo otro match. Bueno, no. Un mapa más. Nada más. Un mapa. Ya. Un mapa estaría bien, ¿no? Pero bueno. Nadie quiere. Nadie quiere. Y pues por el momento tenemos ahí la entrada del Smoker. Y tenemos la entrada del Charger. Uh. El Charger ya no pudo esperarse un poquito más para un instant kill. Pero nada mal. La verdad es que están buscando hacer daño para poder bajar el bonus. Y pues bueno. El Tank. El Tank va a tener que lucirse en este momento. En este momento va a tener que lucirse el Tank. Eh. Con. Con todo. Y pues bueno. No olviden muchachos que terminando este stream. Pues. Eh. Van a continuar ya las finales. En el torneo. Así que pues no olviden de estar al pendiente. En la página de Steam. En la página de Facebook. De algunos streamers. Yo también por ahí hago stream. Sin embargo. Pues aquí. No mucho. Ja ja ja. Así que pues. Bueno. Continuamos. El empieza. Entre el hombre perro. En manos de G-Gamer. Y pues bueno señores. Esto se escucha comprometedor. Son cuatro versus uno. No. No mi Tank. No teme. No. Que. Soy yo. O el Tank está lagueado. Ja ja ja. O sea lo veo lagueado. Ok. Buenísimo por parte del Tank. Uy. Muy buena piedra. Muy buen bracito por ahí. Tank demuestrales que fuiste al gimnasio. Demuestrales que fuiste al gimnasio. Y por parte del equipo tenemos un Charger. Un Jockey. El Jockey es muerto. El Charger también. Y pues vamos a ver si pueden incapacitar al menos a uno. El Tank es muerto. Creo que entró muy precipitadamente el Tank. Hubiera esperado unos segundos antes. Unos segundos antes. O a lo mejor por la visibilidad. Uy. Uy uy uy. Esto está. Esto está. Pero ardiente señores. Tenemos ya. A nada. A nada de este Voltis. Recordemos que siguen con un bonus bastante alto. La verdad. Tienen un bonus de 861 puntos. Híjole. Híjole señores. Ay. Ay. Tienen dos oportunidades. Equipo de Nightmare Gangs. Dos oportunidades. Para poder hacer un buen hit. Y que ya no avancen más. Derribar a uno. Y señores. Estamos a nada. A nada. A nada. A nada señores. Por el amor de Dios. Equipo de Nightmare Gangs. ¡Ah! Entra el. Entra el Charger. El Charger. Se equivoca. Entra. Activa la alarma. Muy buena por parte del equipo de Nightmare Gangs. Ay. 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 Qué nervios. Qué nervios señores. 1642. 1679. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a ver qué es lo que va a pasar señores. Ya no tienen un hit. Ay. Señores. No, no, no. No, no. Se acercan. Se acercan. Se acercan. Se acercan. Se acercan señores. Y parece que esto ya está declarado. Esto ya es oficial. Esto no va a detenerse. Y todavía tenemos aquí un daño. Pero señores. Esto ya no se detuvo. Ya no se detuvo. Ya no se detuvo. Pero todavía. Todavía. Todavía hay esperanza señores. Todavía hay un poquito de esperanza. Vamos a ver si no queda tan riñido este score. Así que pues vamos a estar levantando a una batería. Tiene sentido para llegar todos juntos. Todos parejos equipo. Ah. Ay, ay, ay. Este Charly está haciendo una muy buena entrada. Sin embargo, pues yo creo que ya no sale. Ya no salga, Celis. Ya quédate ahí encerrado. No, señores, señores, señores. No van a llegar tan cerca y tan lejos del equipo de Harden. Sí, me tiran a 3. Y Blue nada más de... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Uy, uy, uy. Ay, no. Qué estrés. Por parte del equipo de Harden. Ya, déjame en paz. Ok. Vamos a ver si todavía van a llegar con bonus. Veamos, 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 veamos. Tienes 66 de bonus. O sea, en un trayecto, en un lapso de 5 minutos menos. Les bajaron todo el bonus. Ay, 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 ay. Y todavía no los dejan. No los dejan. Y todavía sale la perra. No, pues ya, metete a roche. Yo que tú ya me meto y cierro la puerta. Señor. Ok. Bueno, señores. Esto ya está súper declarado. Ya está súper declaradísimo. El score final terminamos con 1690 versus 1679. Muy, muy buena participación por parte del equipo de Harden. Muy buena participación por parte de Neckmar. Gracias por haber participado en este torneo. Pero, pues, en esta ocasión, algo falló con los equipos. Y estuvo, pero divertido. No me esperaba ese cierre. Y dije, no, van a cerrar con broche de oro.